Buenos días, muy bien, el día de hoy seguimos trabajando, pero ahora nos toca el curso de personal social. El día de hoy vamos a trabajar los servidores de la comunidad, ya pequeños, muy bien. Los servidores de la comunidad son aquellos personajes que nos ayudan, aquellos profesionales, o también algunas personas que tienen un oficio que nos ayudan a poder mantener la ciudad, a poder limpiar, a poder mantener la salud, el orden de la comunidad. Muy bien, el día de hoy como primera persona, quien es un servidor de la comunidad, y es muy importante por todo lo que estamos viviendo, es el médico. El médico, a ver, ¿dónde trabaja? En un hospital, ¿no? Trabaja en un hospital y nos ayuda a poder cuidar nuestra salud, ¿no? Cuando nosotros estamos un poco mal, él nos ayuda a curarnos, muy bien. Que utiliza su estetoscopio y también utiliza una ampolla, una jeringa, para poder siempre curarnos de alguna enfermedad, ¿no, pequeños? Muy bien. El siguiente es el señor policía. El señor policía, ¿dónde trabaja? En una comisaría, muy bien. Utiliza como su arma, utiliza siempre, pues, un grillete para poder, tal vez, este, atrapar a algún delincuente y trasladarlo a la comisaría. Él cuida el orden de la comunidad, ¿no? Siempre para mantener el orden. Muy bien. El tercero es un oficio, pequeños. Es el señor taxista. El señor taxista nos ayuda para poder trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Dentro de una comunidad, ¿no? O tal vez también puede llevarnos, este, al colegio, nos puede trasladar a un centro de trabajo, ¿no, pequeños? Muy bien. Este es el señor taxista. El albañil. Es un oficio también. El albañil nos ayuda a poder construir nuestras casas, ¿no? A poder arreglar nuestra casa, el colegio, ¿no? Es un oficio. ¿Qué utiliza? También utiliza diversas herramientas, como su pala, ¿no? Un, este, un metro para poder medir. Y, ¿qué es? El martillo, ¿no? Entre otras, este, cosas que utiliza. Luego, algo muy importante también es el señor bombero. El señor bombero nos ayuda a poder, a poder tal vez apagar un incendio, ¿no? O tal vez algún accidente también nos ayuda a poder cubrir, ¿no? A poder llevar y trasladar a un herido, ¿no? Pequeños, él es muy importante porque cuida toda la comunidad. Utiliza su casco para protegerse la cabeza, la manguera como herramienta para apagar el incendio y su chaleco y su ropa, que es impermeable, ¿no? Para poder protegerse del fuego. Muy bien, pequeños. El día de hoy hemos conocido a los diversos oficios y, ¿no? Profesiones que tenemos en nuestra comunidad, como son los servidores de la comunidad. Muy bien, pequeños, vamos a trabajar en el curso de personal social.